Pero se me encuentra que la vida es un sueño, que antes de morir, mejor aprovechar lo bueno. Por eso es una cama que cae en mi mar, la gato de tu rey se vive en mi casa. Por eso es una cama que cae en mi mar, la gato de tu rey se vive en mi casa. Por eso es una estrella, por eso es una estrella, por eso es una estrella, y por eso es una estrella. Y sigue abriendo, y desprende, cuando se dan, por eso es una estrella. La pobre, la diablo, la fella rique, entonces no voy a la correa de sol. La pobre, la diablo, la fella rique, entonces no voy a la correa de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Ole! ¡Ole, caballitos! ¡Dónde me llaman el antiguo! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!